María Magdalena Millán García, no debió morir, Andrea Nicole Figueroa, no debió morir. Hoy un grupo de personas se manifestó frente a la ONU por el reconocimiento que le otorgó a Felipe Calderón. Parte del evento fue mencionar los nombres de los 49 niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, hace tres años, razón por la cual este grupo de personas vino a expresar su repudio. Me parece una burla, me parece un insulto a la memoria de 49 niños y de más de 70 niños lesionados, los 49 niños que murieron a raíz del incendio en la guardería ABC, y me parece sumamente irresponsable por parte de las Naciones Unidas, porque ahora la actitud del gobierno federal va a hacer que ya se cumplió con todos los compromisos, de alguna manera, morales adquiridos después del incendio, y constituye un cheque en blanco. Los manifestantes portaban fotografías de los niños fallecidos en esa tragedia, ocurrido en el norte de México, indignados aún por el reconocimiento que consideran el gobierno de México, no merecen. Pierde credibilidad México con los gobernantes que tenemos, que sigue la corrupción, la impunidad, que sigue muriendo gente, y que aún así organismos como la UN siguen otorgando premios por algo que no debe ser. El reconocimiento otorgado al gobierno de Felipe Calderón es por el considerable aumento de guarderías, que según la ONU facilita a las madres o garantiza a las madres un lugar que puede cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan. Efectivamente es cierto que se han abierto, entre comillas, muchas, muchas guarderías, pero se han habilitado en lugares que no cumplen con condiciones básicas de protección civil. Entonces, mira, yo no quiero augurar, no quiero ser profeta, pero es muy probable, o podría ser probable, que nos pudiéramos encontrar ante un desenlace como el de la guardería ABC. Estas personas consideran vergonzoso que la ONU reconozca el sistema de guarderías cuando en el caso ABC hubo muchas fallas, negligencias y corrupción que hasta ahora permanece impune. Me parece terrible y más todavía que el presidente vaya a recibir un premio. Los manifestantes exigen que la ONU se retracte de este reconocimiento y de una explicación a los padres de los 49 niños fallecidos en la guardería ABC, que aún siguen pidiendo justicia. Reportando desde Nueva York para Soy TV, Javier Clorio.